¿Tiene Liverpool cómo remontar el abultado resultado que tiene en contra del Real Madrid? Pues hombre, es lo que todos nos preguntamos en esta previa. Real Madrid juega en casa, ya le metió su totazo, su paliza al equipo de Jürgen Klopp. Pero, ¿será que Liverpool tiene cómo llegar al Santiago Bernabéu y hacer lo mismo que le hizo Real Madrid en casa? Lo veo bastante difícil. Real Madrid es un equipo copero, un equipo campeón de Champions, un equipo acostumbrado a estos momentos. Un equipo con nómina mentalizada a estos momentos. Entre otras cosas, porque lo que le queda al Real Madrid es seguir avanzando en la Champions, que siempre será el trofeo que ellos quieren. Parece como si la Liga por un momento le sacaran el cuerpo. Y no le estoy quitando méritos a la Liga que en este momento está alcanzando el Barcelona. Sino que uno ve jugar al Real Madrid y dice, ¿este es el mismo, el Real Madrid de la Liga, con el Real Madrid que juega la Champions? ¿Son dos diferentes? ¿Cuál es el inconveniente hoy? Que el equipo de Carlitos Sanchelotti depende de las genialidades de Vinicius. Vinicius es el hombre que marca la diferencia. Por ahí aparece Rodrigo, Benzema ojalá esté al punto. No se sabe. Y que el sector defensivo se comporte como se debe comportar. Real Madrid no encuentra una capacidad goleadora, aunque marcó tres en el juego anterior por Liga. Y marcó cinco en la Champions. Pero después se diluye en uno o dos partidos. Y esto pone las alarmas automáticamente. Para mí es un equipo que el que coge mal parado le mete su tanda. Liverpool viene con bajas sensibles. Y con el golpe anímico de haber sido goleado en casa. Pero es el equipo de Klopp. El equipo que puede marcar diferencia. De la liga de quien se dice hoy es la mejor liga del mundo. La liga inglesa. Para mí, si Liverpool de nuevo queda eliminado por el Real Madrid. Digo, cuando hablo de nuevo estoy hablando de la Champions. Fracaso rotundo. Fracaso terrible. Pero el Real Madrid es en este momento el que tiene todas las apuestas al favor. Pero hoy todo está tirado para que el Real Madrid pueda alcanzar su cupo en la Champions de nuevo. A pelear las grandes finales. ¿Qué es lo único que no debe hacer el Liverpool? Pilas con esto. Porque parece que funciona. Si le haces un gol al Real Madrid o le haces dos. ¡Lo despertás! ¡Pilas, Klopp! No vas a despertar ese monstruo. ¡Deja que te marque primero! No, mentira, hombre. Pero si era casualidad. Cada vez que despertan el Real Madrid es cuando automáticamente va a por todo. Está todo inclinado para que el equipo de Ancelotti pase sin problema.